¡Hola y buenas a todos chavales! ¿Qué tal? Este es el Dorychev y Gamer Estamos aquí en FIFA 16 y toca modo carrera en manager con el Borussia Dortmund Y chicos, ya hemos superado la primera final contra el Schalke, ¿vale? Ahora toca el último partido de liga y hoy mismo podremos ganar la Bundesliga Llevándola a nuestra casita Así que hoy jugamos en casa contra el Stuttgart Si ganamos el partido, somos campeones de liga, ¿vale? Porque no hay ningún partido más de liga, ¿no? Necesitamos la victoria para conseguir los 3 puntos por si el Valle de Muniz gana Si el Valle de Muniz pierde y yo también pierdo, ganaría yo la liga Si el Valle de Muniz empata y yo empato, ganaría yo la liga Y, en fin, pero la cosa es que hay que ganar el partido, ¿no? Para encima también irnos con un buen sabor de boca Voy a mirar los trabajos, ¿vale? Borussia Mönchengladbach, Giron Burdeo, Saint-Etienne Y hasta ahí poco más, ¿no? No hay mucho ahí en trabajo Así que, bueno, chavales, vamos a jugar contra el Stuttgart Madre mía, el Stuttgart Vamos a ver, chicos, cómo... Cómo hacemos esto, ¿eh? Vamos a ver el partido de leyenda, ¿vale? Hoy tenemos a todos los jugadores disponibles Tenemos a todos los jugadores a tope, ¿vale? Hoy no hay jugador que no vaya a jugar Que no sea titular Porque hoy... Hoy es el día en el que todos los jugadores de la plantilla Están al perfecto estado, ¿vale? Así que, bueno, vamos allá, chicos ¿Qué más decir? Una gran temporada Espero que hoy no se vaya a la mierda Espero que ganemos, tío Ya ha enseñado la CPU y el usuario, ¿vale? Y el que está en leyenda Así que nada, vamos allá, chicos Vamos a ver Esto es la final de liga, ¿eh? La final de la Bundesliga es hoy Y aquí solamente queda ganar, chicos Y que... Y que el Valle haga lo que quiera, ¿no? Porque nosotros ganando Somos campeones Nosotros ganando somos campeones Eso es lo que tenemos que tener en la cabeza, ¿vale? Ojito, porque está lloviendo, tío Ya podía haber hecho un buen día Joder Bueno, por lo menos ponía chubascos, ¿no? No sé si podrá dejar de llover después Porque ya sabéis que en este FIFA las cosas estas Le han cambiado un poquito, ¿no? Lo de la climatología Pero bueno, vamos a ver, chicos Vamos a ver qué pasa Y bueno, hoy está el estadio bien vestido, ¿eh? De amarillo y negro Así que vamos a ver, chicos Hoy tenemos que ganar Hoy tenemos que ganar Hoy tenemos que ganar, tío Hoy voy a ganar y ganar Y ya está Y hay que ganar Fin Y ojito, porque el reo lleva 14 goles, ¿eh? Venga, vamos allá, chicos Lo tenemos que conseguir, ¿eh? Empieza aquí la cosa Vamos allá Vamos a poner ofensiva Porque vamos a ir a por la victoria, ¿eh? Espero que no se nos resista el gol Que no se nos resista Que no lo pasemos mal, tío Por favor Que no estoy para ese tipo de cosas, ¿eh? No estoy para... Para pasarlo mal hoy La verdad Así que vamos allá, chicos Madre mía Tenemos la intensidad de un partido De 90 minutos ahora por delante Partido que tendremos que jugar lo mejor posible No ser ambiciosos Dar muchísimos pases Hoy hay que... Hoy hay que ser generoso, ¿eh? Hoy hay que ser muy generoso Y los goles, pues... Esto es casi imposible, tío Entrar ahí Vamos a ver cómo lo hace el Sturga Evidentemente no me lo van a poner fácil, yo creo Porque no sé cómo Pero el otro día jugó el Schalke Increíble La verdad es que no son... O sea, no son rivales fáciles, ¿no? Fíjate tú Cómo me entran y todo, tío Este partido Va a ser complicado, ¿eh? No me van a regalar la liga así Porque así el puto FIFA Vamos a ver Madre mía Casi... Vale, vale Ahí Casi le metí al pasarreu, tío Casi le metí al pasarreu Vamos, reu Venga, eso es Vamos a ver Uf, vamos Ay, la iba a centrar, tío La iba a centrar Venga, vamos, vamos, vamos La primera es palo, ¿eh? Puede ser muy buena aquí para popar Ay, qué pena, tío No he llegado a rematar A ver si balón Vale, lo consigo recuperar Vamos a abrir un poquito por aquí Vale Madre mía Cómo se ha quedado aquí reo Ojito Ahí Estoy muy escorado ya, tío Está muy adentro, ¿no? El equipo Vaya El Sturgar, tío Está muy adentro, tío Estoy tocando muchísimo Vale, pero bien, company ¿Qué ha pasado? ¿De verdad me ha pitado? Madre mía, falta Me ha pitado el árbitro, tío En serio Pero si no ha pasado nada Si le he robado el balón perfectamente Venga ya, árbitro, tío O sea, no, ¿eh? O sea, que no me hagan esto Y los árbitros también Porque entonces ya Ya es cuando yo ya exploto, ¿eh? Vamos a ver aquí ¡Casi, tío! Madre mía, madre mía No te digo yo nada Como no hagan un gol de estos En las contras Que mira Están saliendo con todo, ¿eh? Pero bien Está aquí de marco, tío Aguantando Eso es Estaba dando el pasarreu Estaba desmarcando muy bien Madre mía Cómo estoy en este partido Estoy jugando Como enfadado, ¿no? Como un poquito de De no sé De nervio Vamos a ver Venga, vamos por aquí Vamos, tío Por Dios No puedo perder esta Bundesliga, tío La tengo en las manos, tío Venga, 22 minutos En el Teo del Ser Que ya habíamos hecho dos goles En este minuto Y sabíamos qué partido hacer, ¿no? Partido defensivo E intentando hacer alguna otra ocasión Y llevando otro gol, ¿no? Y al final es que damos 1-3 O sea que Hay que hacer algo Pero ya, ¿eh? No puede pasar el tiempo de partido muchísimo El objetivo es marcar la primera parte al mínimo un gol Porque Luego la segunda parte Va a ser mucho más difícil, ¿eh? Porque ya sabéis que cambian muchísimo los equipos, tío Madre mía Qué emocionante va a hacer este partido, tío Vamos a ver, Reo Por favor Regata aquí Encomi Con efecto ¡Arpalo, tío! ¡Me cago en la leche! ¿Por qué me pasan esas cosas, tío? ¿Por qué me pasan esas cosas? ¡Arpalo, tío! Venga ya Uf, madre mía El centro era un poquito Difícil ahí, ¿eh? Vamos a abrirnos ya la banda Porque está el tío solo Por el medio Que no pase nadie Vale Lo abrimos ahí abajo un poquito Bueno, bueno, la vacilada, tú Y esa vacilada Uf, madre mía Madre mía Venga, vamos, vamos, vamos Venga, tío Estamos perdiendo juego ahora, ¿eh? Estamos perdiendo muchísimo juego ahora, tío Esto no puede estar pasando, tío Por Dios Venga, vamos, vamos Tío, ya Es que Por momentos me desanimo, tío Lo vi viendo cada vez Uf Si llegan traes allá Estaba diciendo, tío Que por cada minuto que pasa Me desanimo más, ¿eh? Uf, porque lo veo cada vez más difícil, tío Y me desespero ya Y ya con la desesperación No voy a hacer gol Venga, tío Venga, tío La vamos, joder Aquí si ganamos el partido de hoy Somos merecedores De la Bundesliga Aparte O sea, no es que hayamos ganado la Bundesliga Porque, bueno, la hemos ganado No, no, no Es que Nos lo estamos currando, tío Hay que tener muchísimo cuidado en este Corner, ¿eh? La coja ahí Bien Venga, vamos, vamos Vamos a la contra Yo creo que puede ser una contra buena, ¿eh? Rápida Ojito Neymar Ay, ay, ay No puede ser Me ha faltado muy poco Para que ese balón colara por ahí Y se quedaba Neymar solísimo, ¿eh? Bueno, aquí ahora también se queda algo solo ¡Madre mía! ¡Ay! La ha parado el defensa, tío Lo he dicho al principio Verás tú cómo se nos resiste el puto gol, tío Madre mía, el tío este, macho Cómo mete de a hostias, tío Venga ya, coño Fuera suya, ¿eh? Joder, se va a terminar la primera parte, tío No llego, tío Joder Venga, vamos, tío Venga, la segunda parte Y que hacer algo, tío Por Dios Por Dios Por Dios Que nos da la Bundesliga Hoy, tío ¿Qué pasa? El Valle de Muni va 1-0 ganando Ahora mismo están primeros de liga, tío Encima Me cago en la leche, tío Madre mía, chicos ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago? Que no voy a marcar, chicos Que no voy a marcar Y os quiero dar la Bundesliga, tío En serio Esto es ya... Joder, tío No puede ser O sea, intentaré hacer algún cambio o algo, tío Pero es que si pongo ultra ofensiva Me la juego que me marquen un gol, tío No puedo jugarme la que me marquen un gol, tío Tengo que esperar un poquito más Tengo que esperar un poquito más Para arriesgarme ya a tope, tío O sea... Venga ya Cuidado el pase Luego me pitan a mí falta insignificante, ¿sabes? Y no pitan eso tampoco Jujito arriba, madre mía Que está solísimo, tío Menos mal que he conseguido pararla, tío Había pitado mano, ¿sabes? Porque la he tocado con la mano con Pobá La ha parado con la mano el tiro ese Y he dado la ley de la ventaja O eso parece, ¿eh? Porque falta no la he hecho O sea, si me dicen que eso es falta ya Tiro el FIFA por la ventana, ¿eh? A ver, tío He dicho que la segunda parte ya iba a ser más difícil Fíjate cómo ha cambiado el Sturga ya De manera de juego, tío Esto se va... O sea, se ha complicado esto Pero por tres, ¿eh? Deymar se dispone a recoger ese pase Atención porque le sobra calidad al brasileño Puede jugarla con sus compañeros ¡Roy! ¡Masín! Vamos con la Copa de Campeones Donde viviremos un bonito encuentro En el que el Borussia Dortmund se enfrenta... En serio, tío Estoy tan... Estoy tan... Estoy tan pensativo Que no... Que no, que no Que no di crédito, tío Hay que quitar al Wade Y meter algo más ofensivo Pero... Ya Hay que hacerlo ya Vamos, venga, ya A ver si... Lo voy a intentar con un centro, ¿eh? Y me tira al suelo, tío ¡Vamos! ¡No me lo creo el tiro de Reus, tío! ¡No me lo creo! No iba muy fuerte, tío Ya ha entrado a portería ¡Vamos! ¡Vamos ahí, señores! ¡Vamos! Es solamente un gol, ¿eh, chicos? No te puedes fiar de solamente un gol, ¿eh? Pero Reus me acaba de salvar ahora mismo Madre mía Fíjate de dónde he tirado Es que lo bueno es que iba colocada, ¿eh? O sea... El tiro en sí no iba fuerte No iba con un efecto de esos que dicen Madre mía Pero a esta entra En el FIFA En el FIFA entra Fíjate tú, el portero No sé lo que ha hecho Se ha tirado hacia atrás A vez de tirarse para el lado Pues mejor para mí Mejor para mí Muy bien Reus, tío Muy bien, muy bien, muy bien ¡Uf! ¡Qué alivio ahora, eh! Mira, se me acaba de ir Una tensión del cuerpo Como si se me quitaran 300 kilos de encima Pues algo parecido, ¿eh? Venga, vamos a ver ¡Ay, madre mía! Venga, vale, vale, vale Es que esto tiene mucha importancia, chicos Porque es mucho tiempo en este modo carrera Para conseguir la Bundesliga, tío Muchos partidos que he jugado ya Y... Y no me jodas, ¿eh? No la puedo perder, tío O sea... Sería un tiempo de mi vida perdido aquí Jugando la puta Bundesliga Y no ganarla, tío Estando primero un montón de tiempo En verdad, si no hubiéramos perdido Un partido que perdimos anteriormente Que ya lo dije yo Bueno, lo empatamos Hubiéramos estado... Hubiéramos estado, eh... Ya gan... O sea, ya seríamos campeones de liga Con el partido que hicimos contra el Sturga Pero... La cosa ha querido salir así Al final tenemos que esperar Que ha pitado falta, vale Bien, bien, bien La he tocado con la mano, creo, eh Vamos a ver Porque es una buena falta, ¿vale? Muy buena Hola Pues no, es desde más lejos de lo que yo creía Vamos a ver con Reo A ver si puedo hacer algo Bueno Iba a puerta Iba a puerta, ¿no? Lo único que puedo decir es eso Iba a puerta porque... El tiro no iba muy mal Pero... En fin, no No tiene peligro Vamos a ver si... Si consigo algo por aquí Al ojito Vale, güey Llega ese balón Joder, güey Voy a meter al Leiner, eh Cuanto más tiempo estemos con el balón mejor, eh Eso es, bien, bien, bien Venga, vamos a hacer cambios Vamos a hacer cambios El centro ha sido muy bueno, eh Ha sido muy malo el centro Vamos a cambiar la wave, ¿vale? Voy a meter a Leiner Eh... Vamos a poner también a Dybala en el sitio de... De... Es que Reo está bastante cansado, tío Tengo que cambiar a Reo, ¿vale? Tengo que cambiarlo Y voy a cambiar a... A Bacali por mi Quintana, ¿ok? Vamos a ver si... Yo qué sé Podría marcar otro gol, tío Cambio a Reo porque está cansado, ¿vale? Y no me va a rendir igual que uno que esté bien Que no tenga problemas de cansancio Ojito porque por ahí por el medio Mira, ahí he tenido... Ahí he tenido la liga ya Ahí la he tenido y la acabo de liar La ha tenido Reo otra vez, chico O sea, Reo la acaba de tener Y la he fallado, tío Podría haberla tirado con efecto Había de tirarla con potencia La he querido poner palo corto Fuerte, tío Y no me ha salido, tío Vamos a ver Que es mejor tener ahora O sea, los recambios Que no esté cansado ni nada Porque ahora podemos hacer muchísimo daño El Sturka ahora va a ir a ganar el partido Yo voy a poner defensiva Voy a poner al contraataque, ¿vale? Para que los jugadores se mentalicen mal en eso Y presión de equipo, ¿ok? Vamos a ver... Venga, vale, 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 vale Va a pegarle el pepinazo Vamos a ver Bacali ahora por la banda y en todo Uf, cuidado, eh Cuidado porque... Hostia, chicos Qué malo vamos a pasar Me da a mí A no ser que marquemos un golito ahora ¡Eh, falta! No, o sea A mí Déjame ya de trolearme, árbitro Vaya a ser que no liamos aquí a torta Madre mía ¡Hostia! ¡Hostia, hostia, 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 no! Uf, uf El centro, el centro ¡Hay dos! ¡Ay, ay, 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 que mamá mía! Que le ha faltado empujarla, tío Uno de los partidos más tensos de mi vida, chicos, en el modo carrera, eh Esto no... Esto no es normal Madre mía Sufro con cada jugada Tengo que envuelve a la portería ya Madre mía, nada, nada Voy a estar defensiva, tío, ya al máximo Aquí ya casi Tera defensa, eh Mira, pero si es que Si salimos ahora mismo a la contra, o sea Con un L1 triángulo a la banda de arriba, tío Ya está No puede ser, no, uff, vale, vale, sacamos de puerta Esto es bueno, eh, esto es muy bueno, tío Un plus de tranquilidad Pero hay que tener muchísimo cuidado con el saque este Porque no quiero que me lo cojan Fíjate como están presionando aquí delante de mi jugador y todo Vamos a ver Ay, 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 fíjate Para donde salió el balón, tío Ay, madre mía Buena Neymar, buena Neymar, estoy ganando tiempo Venga, tres minutos, tres minutos, el tiempo de descuento Se ve también arriba, madre mía Que somos campeones de liga Vamos a ver por aquí, ay, madre mía, que puede ser la última Que sentencio con ese tiraco Madre mía, que pala, donde se ha hecho el portero, tío Otra vez he hecho lo mismo que antes, tío Tirar al palo corto y madre mía La parada que ha sacado Fíjate, iba Iba perfectamente a la portería, tío Vaya parado Esas veces, o sea Esas Son de las pocas veces que el portero se lo para, eh Vamos a pegar un centro y atrás Porque es más viable Que tenía que pegar a puerta, tío El autobús, el autobús ya El autobús ya Pita, pita, árbitro, pita Pita, árbitro Se ha pasado el tiempo Bien Vamos ahí, campeones de la Bundesliga Bien, bien Vamos, joder Vamos Con ese gol de Reus, tío Muy bien Vamos Uf Hemos conseguido ganarle al Valle de Muni La La Bundesliga, chicos La Liga Alemana Muy bien, tío Muy, muy, muy bien El Sturga ha hecho un partido increíble, eh No sé si estamos jugando a algo Puede ser que sí No sé, ahora habrá que mirar la tabla de la Liga, tío De la Bundesliga, vale Y ya está, verlo Pero ahora toca disfrutar, chicos Ahora toca disfrutar Y vea esto un poquito, tío Que Que la verdad es que tenía ganas de verlo, eh Fíjate, parece que ahora ya no llueve Bueno, sí, sí está lloviendo Vamos a ver porque el que recoge el título es con Cielni Jugador merecido, eh Que sea con Cielni el que recoge el título Porque Ha hecho un temporada en este, tío Impresionante, eh Además, me gusta su peina Y también Ahí La camiseta que me lleva Que ya la lleva de hasta aquí puesta Así que ahí está la Bundesliga, chicos La primera vez que la recibo Bien, vamos allá Ahí está, bien Vamos, campeones de la Bundesliga, chicos Bien Borussia Dortmund, chicos No Bayern de Muni Sino Borussia Dortmund Bien Vamos ahí Objetivo cumplido, eh Desbancar al Valle de Múnich Y conseguir la Bundesliga En Alemania, eh También hemos conseguido la Copa Alemana En la última temporada de la Europa League Y ahora nos queda la Champions, chicos Nos queda la Champions Que estamos en la final contra el Chelsea, eh Muy bien con Cielni aquí Celebrándolo Joder, tío Estos momentos son impresionantes, tío Me encanta subir este tipo de cosas al canal, tío Me gusta llegar a este tipo De momentos, tío Y el partido ha sido buenísimo, eh O sea, es un vídeo para vérselo al completo Y... Perfecto, tío Muy bien, Terestegen Esa imagen de Terestegen con el número uno atrás, eh Ha sido también buenísima, tío Muy bien Bueno, los fuegos artificiales se manejan un poco al carete No con la lluvia Pero bueno, no ha estado tampoco mal del todo Muy bien, he parado la foto de equipo, chicos Muy bien, la foto de equipo, tío Yo estoy por ahí metido, ¿vale? Lo que pasa es que no me veis Porque soy invisible, ¿vale? Campeones de Liga, ahí está Uff, perfecto Campeones de la Bundesliga, señores Muy bien Muy, muy, muy Pero que muy bien Uff Vaya partido, chicos Vaya partido más a tope, eh Y el Valle de Muria había ganado 2-0 Pero bueno No contaban de sí mismos, ¿no? Los que contaban de sí mismos Éramos nosotros Y con un gol Pues hemos conseguido La victoria, ¿vale? Así que bueno Vamos a hacer los últimos entrenamientos Creo que son casi los últimos entrenamientos De la temporada, ¿vale? Y ahora, ¿qué pasa, chicos? Ahora pasa una cosa muy importante Eh Passlack sube de nivel, ¿vale? Y a Neymar le sube la posición La El posicionamiento de ataque, ¿vale? Digamos O la posición de ataque Eh Me viene bien, ¿no? Para la final De Champions Que va a ser ya mismo, ¿vale? Lo voy a detener Más o menos Por aquí ¿Vale? Aquí lo voy a detener A cuatro Bueno, cuatro días antes Del día De la final de Champions Eh Rueda de Prinsa, vale Tengo ahí la Rueda de Prinsa La Rueda de Prinsa La haré en el siguiente episodio 14 millones por la Bundesliga No sé cuántos millones Tenemos ahora en el equipo 38 millones tenemos Más la Champions Si la ganamos No sé Cuánto puede ser, ¿eh? Ojito porque El Villarreal y el Athletic Club De Bilbao Eh Buscan equipo, ¿eh? Buscan equipo Y yo después de la final De Champions Ya Voy a terminar, ¿vale? O sea, yo ya después De la final de Champions Voy a cambiar de equipo, ¿vale? Porque mucha gente Me lo ha pedido Chicos Me lo habéis pedido muchísimo, ¿no? No cambies de O sea, no No borres el modo carrera, ¿no? Sigue con el modo carrera Pero en otro equipo En fin, habrá que hacerlo, ¿no? Habrá que hacerlo Aunque solo sea una temporada O algo Habrá que hacerlo, ¿vale, chicos? Así que bueno Nada más, chicos Espero que os haya gustado Este episodio Y ya somos campeones, ¿vale? Somos campeones Gracias a vosotros, ¿vale? Por todo vuestro apoyo Por todo lo que habéis comentado Y todos vuestros likes, chicos Así que este vídeo Pestad los likes Porque este vídeo Ha sido uno de los mejores Del canal, yo creo, ¿eh? Por lo menos para mí Yo lo siento así Y el próximo episodio Contra el Chelsea Será aún mejor Yo creo, ¿no? Vamos a ver si podemos conseguir La Champions Y dar el batacazo Dar el final O sea Perfecto Los dos años en el Dortmund Han sido perfectos ¿No? El primero de colocación Y el segundo ya A lo grande Así que bueno Nada más, chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Like, favorito Si queréis más Y nada más Un saludo Y hasta la próxima Adiós Adiós